Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser ¿Qué te genera estar en otro lugar a pesar de estar con un público que ya te conoce como es el uruguayo? Me encanta ir conociendo los diferentes espacios por Montevideo, la verdad, y creo que también cada momento que he venido ha sido muy diferente. Y bueno, sin ir más lejos, esta última vez que estuvimos hace ya un poco más de un año, apenas estaba por salir el disco de Algo Sucede y ahora ya dimos toda la vuelta y de hecho ya estamos por terminar la gira de Algo Sucede, así que es lindo venir al principio del ciclo y ahora al final del ciclo. Hablando de Algo Sucede, este nuevo disco que como vos decías, bueno ya lo presentaste, lo vas a volver a presentar, bueno salió el videoclip nuevo con Calú Rivero, actriz argentina, ¿cómo fue hacer ese videoclip? Pues fue muy lindo porque fue ahora sí que hacer algo con nada, unos amigos, Oscar Rojo y Juan González, estábamos todos en Buenos Aires, yo estaba de vacaciones y de ahí surgió como la idea de por qué no hacemos un video y justamente Calú estaba ahí, es muy amiga de Oscar, yo la conocí apenas para hacer el video y también se prestó para interpretar, digamos, como la protagonista y nos gustó mucho que siento como que todo se dio de una manera muy espontánea. ¿Lo mismo te sucedió cuando grabaste con Marisa Monti? En ese momento para mí fue como conocer así una diosa que me dijo, sí, claro, ¿qué quieres cantar? Y yo, bueno, no tengo la canción, pero la voy a escribir, entonces escribí una canción, se la mandé, o sea, todo como un sueño, así todo como, Julieta, ¿qué te gustaría? Así como una carta de deseos y así sucedió y fue muy bonito la verdad. Y hablando justamente de los músicos, estuviste participando del concierto contra la discriminación y el racismo, ¿cómo viviste ese concierto que fue además antes de las elecciones en Estados Unidos? Y yo soy una hija de la frontera, o sea, yo crecí entre Tijuana y San Diego y para mí siempre ha sido muy natural crecer en dos países tan contrastantes como son México y Estados Unidos. Y para mí lo lindo que tuvo ese concierto fue eso precisamente, como un poco celebrar ese aspecto que es el aspecto fronterizo. Y también de alguna manera, bueno, llamar la atención al hecho de que no hay que como caer, digamos, como en las provocaciones de unos contra otros, de, bueno, yo soy mexicano, tú eres estadounidense, nos queremos, nos odiamos, ¿qué es lo que pasa? Sino también se convirtió más bien como una celebración de la latinidad, cosa que me pareció muy saludable en ese momento. ¿Y cómo ves el futuro de México ahora con Donald Trump, elegido presidente de Estados Unidos, sobre todo con las declaraciones que ha tenido con respecto al tema de la inmigración? Pues, sin cierto, pero yo creo que no solamente para México, sino para el mundo entero. Te esperamos entonces y te pido que invites a la gente a desayunos informales y a todos los televidentes para que te acompañen entonces el 10 de diciembre en el Teatro de Verano. Hola, soy Julieta Venegas, invito a toda la gente a desayunos informales. Nos vemos este próximo 10 de diciembre en el Teatro de Verano.